Nosotros estamos por un país en tranquilidad, en paz, y creemos que esta es una manera de mostrarlo, una acción pacífica y alegre, porque él no es alegre. Me parece que es muy bonito porque así, como que ayuda para que nos juntemos más y no tengamos miedo a votar que no. No es el príncipe para los gitanos, no es la espada para el mosquetero, no es el enigma para el hechicero, no, 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 no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no, no lo quiero, no, no. Me hace mal verlo todos los días, me molesta su sonrisa fría, me incomoda su literatura, me deprime su minicultura, no, 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 no me gusta, no, no lo quiero, no. No.